¡Suscríbete al canal! ¡Dejadme en paz! ¡Tú marido! ¡Venga tío! ¡Que tira con tira con tira! ¡Uafo! ¡No! ¡Que se me vuelve por el Stump! ¡Que se me vuelve tu farro con niño! Es que antes los he ganado por Stump led por 3 bajas Así que... Se me han cabreado Y a ver ahora... ¿Quién quiere ganar el Stump? ¡Pero tío! El Stump... ¡Voy a volar! ¡No! ¡No puedo volar! 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 ¡Tona! ¡No puedo volar! ¡Ya no puedo volar! ¡Tona! ¡Va a la fuera! ¡Oye este mapa! ¡Madre mía! Yo tampoco me lo conozco, pero de acuerdo. Hay que decir una paja. ¡Uy! Se baja. Me caigo. ¡Uah! Dios. ¡No! ¡No, tío! ¡Órale! Le mandan. Y la ales ahí. Que robando. Venga, reparese ya. Voy segundo, tío. Esto no voy segundo. ¡Da! ¡Joder! ¡Joder! ¡Comes muerto! Parece que hay retraso a mi muñeco. Es que lo malo es que no puedo ver cuánto vale esto. Podría alcanzarlo, ¿no? Suerte. ¿La volvías tumba con 8,9? ¡No, gracias! ¡Ya me haces de nochero! ¡Gracias! ¡Joder! Hola, guapi. ¡Súbete! 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 ¡Toma! ¡Ah! ¡Me estaba apuntando! ¡Venga, hombre! ¡Ya no voy yo! ¡No! ¡Tío! ¡Le he llevado por un cuarto ya! ¡Ay! ¡Me he quedado un cuarto malar! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Al Steam, eh! ¡Al Steam con el Stump! ¡No, hombre! ¡Pero hay que ir a por el Stump! ¡No, hombre! ¡Pero hay que ir a por el Stump, eh! ¡No te voy a dar, eh! ¡Hostia, recarga, recarga! ¡No, tío, tío! ¡Siempre ahí me das tú! ¡Ah! Esto, ¿en cuánto gas? ¡Pero qué mentira más gorda, tío! ¡El Steam se ha vuelto a hacer, eh, ahora! ¿Cuánto, cuánto? Es el muñeco. Es el muñeco. La Valkyrie, o como se llama el muñeco ese. Que no, que no por el personaje. ¡Toma! ¡Pero, tío! ¡Ales! ¡Vamos! ¡Hora! ¡Aleluya! ¡Oro 3! ¿Y tú pones el Rainbow, sí? Además, a lo que tengo que esta parte y aunque gane, en mierda la voy a subir. ¿Yo qué quieres que te diga? Porque es la primera vez que grabo Warframe, que me gana. ¡Ah, ah, ah! Ese tiene un rayo, tío. Que me quemo. El rayesito lo sé. ¡Joder! No te voy a dar. ¡Joder! Tengo que dar, tengo que dar. ¡No, no! ¡Ales, no! ¡Ales, no! ¡Ales, que te veo! ¡Ales, que te veo! ¡Tenciones! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tú fuera! ¡Toma el otro juguete! ¡Venga, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así me gusta! ¡A la remontada! ¡Yo llevo 7! ¡Yo llevo 7! ¡Este lleva unos 15! ¡Yo llevo una! ¿Este un cuánto lleva? ¡Oh! ¡No puede alcanzar! ¡Se puede remontar! ¡Se puede ir de remontada! ¡Se puede ir de remontada! ¡Se puede ir de remontada! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto, coño! ¡Hola! ¡Nos ha pillado dos, eh! ¡Ya creo que hay remontada! ¡Para mañana! ¡5 minutos! ¡No le da tiempo! ¡Yo, Alex! ¡Algo te pasa, eh! ¡Siempre quedas el último, compañero! ¡Vamos aquí! ¡¿Dónde estás?! Esto! ¡No! No te he visto ¿Qué es este? ¿Qué es este? Igual que sea lo voy a matar Ahí, sale, sale ¡Hostia! Está por aquí el otro 2M! ¡Toma! No sé, a veces se quieren que esquillar el arma sobre todo yo con mis gatillos topros no por favor no me hagas spam aquí no me huyas donde vas quiero matarte y ya esta quiero matarte el otro desde arriba desde arriba me da miedo a ver si me va a estar campeón joder tío quiero otra revancha otra revancha madre mía hola madre mía 8 euros tu tío estamos empatados pero si antes tenías 9 no tío y yo le he dado a este si y me lo da como en baño el lag el lag la excusa la excusa mas barata de todas el lag no alex a mi me da igual que me maten alex el stum no no te deje matar ostias que viene que viene no no venga parkour 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 ahí la puntería no me favorece en este juego no vamos venga ahora si que si ahora si que si la revancha de todas por las 2 minutos quedan 3 minutos a la revancha no 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 que es eso juego táctico no eso es minecraft es igual al minecraft bueno bueno si un poco minecraft niño 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 que haces toma esas bajas mas épicas tio esta la partida mas épica me saca un warframe no no tio que te mueras ya que te estes quieto y te mueras toma estundo siempre ha querido a otro y me doy el zoom toma al otro juego madre mía voy a perder voy a perder pero tio se ha caminado por el rayo tio remontad en el ultimo minuto chavales remontad en el ultimo minuto ahora no quiero que el zoom mate ahora se os voy a ir por el zoom que dos minutos en el minuto lo que mantiene es mi posición chavules te imaginas que te imaginas que albacero lo mato no no me matas y me mata y me mata tio pero que falsada y te mato oye una cosa que la muñeco tiene una agilidad verdad los cojones en el bueno en el normal si por eso ya pero tambien hay mods de agilidad ya pero aqui no afectan porque si no yo hubiese me ha ido saltando mas alto ahora os veo en mi mapa pero en mi mapa pero no veo en la pantalla que no tenemos que hacer que tenemos que hacer que el zoom no mate hombre si es que de verdad no se va a perder no se va a perder 3 2 1 3 4 4 5 4 7 4 3 1 3 3 ¡Madre mía! ¡Qué partida esta chaval! Bueno, pues nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo. ¡Madre mía, qué épico, compañero! Y nos vemos la próxima. ¡Despedido, chicos! ¡Ay, Dios mío!